¡Ja! ¡Ja! ¡Hola a todos! Para los que no me conocen, yo soy Daniela Lora, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a contar sobre unos tips para el pelo. Ya como ven, bueno no se nota, mi pelo es crespo, sino que yo me aliso solo la parte de arriba y dejo los crispos naturales. Entonces les voy a contar cómo me cuida el pelo, qué le hago a mi pelo y qué no le hago a mi pelo. El primero, el primer tips... Mi primer tip es no lavarme el pelo todos los días. Me lo lavo una o dos veces a la semana, no me lo lavo todos los días ya que pues el pelo se cae más, se ensucia más rápido. Entonces recuerden, el pelo tiene memoria y se tiende a acostumbrar entonces a medida que te lo vas lavando menos, el pelo se va acostumbrando y se te ensucia menos y pues no se cae tanto porque en lo personal a mí se me cae muchísimo el pelo entonces trato de no lavarme mucho el pelo. Otro tip es de, bueno no sé, a mí me funciona o no. Es para el crecimiento del pelo, duermo con el pelo cogido o una cola o una trenza, lo que sea, duermo con el pelo cogido ya que el pelo tiene a tener fricción, entonces crece más rápido. No sé, a mí me sirve en lo personal. Lo pueden intentar a ver si les funciona. En cuanto a los tratamientos que me hago en el pelo, lo hago casi pues como me lavo de a dos o a una vez a la semana. Entonces lo hago pues cuando me lo voy a lavar. Entonces lo que hago es, tengo varios. El primero es aguacate, mayonesa, aceite de oliva extra virgen y miel. Entonces y solo me lo he hecho de, o sea, de medios a puntas porque pues el aguacate tiene engrasar, tiene aceite, entonces eso lo que hace es que te hidrata mucho el pelo y se pone más fuerte. También para el crecimiento del pelo es bueno el huevo. Entonces lo que hago es echarme el huevo en la raíz del pelo y eso hace que el pelo crezca mucho, mucho más rápido. Bueno, también uso tratamientos que venden en droguerías, en supermercados, o sea, eso también lo uso. Yo odio cortarme el pelo, odio ir a la peluquería a cortarme el pelo, pero pues igual es necesario para que el pelo se mantenga fuerte y pues crezca bonito porque el pelo tiende como a abrirse horrible en las puntas. Cuando uno lo quiere largo cree que si no se lo corta entonces le va a crecer más y no eso es falso, si te lo cortas te va a crecer mucho más rápido. Entonces lo que yo hago es ir más o menos cada tres meses a cortarme el pelo. Lo maltrate mucho en esos meses, pues voy, no sé, cada dos meses, eso también depende de cómo me vean las puntas, si las veo muy quemadas de una voy a cortarme el pelo porque no me gusta que el pelo se vea así todo espantado, no me gusta, me gusta que se vea suavecito, que las puntas se vean sanas. Otro tip que tenía antes, que últimamente no lo practico, es cortarme el pelo según las fases de la luna. ¿Por qué? Porque hay unas fases que es bueno cortarlo, y en otro no, por ejemplo, luego es bueno cortarse el pelo porque tiende a caerse más, se estanca el crecimiento del pelo, entonces en la luna nueva no es recomendable que se corte en el pelo. Bueno, la siguiente luna es la cuarto creciente, que es en esta que yo me corté el pelo, ya que pues tiende supuestamente a crecer mucho más rápido el pelo al cortarte pues cuando está esta luna, ya que eso regenera las puntas y hace que crezca un pelo más saludable. Y en cuanto a la luna llena, este también es recomendable cortarse el pelo para la gente que lo tiene maltratado, seco, le falta brillo, le falta vida al pelo, lo que hace supuestamente esta luna es que te regenera el pelo y te lo hace crecer mucho más bonito. Y la última que está una menguante es para que las mujeres que se les cae mucho el pelo, en mi caso también se me cae muchísimo el pelo, entonces en este caso se corta en el pelo y crezca con más volumen y pues más rehabilitado el pelo. Bueno, también uso a la hora de buscar mis productos para el pelo, busco que el shampoo no tenga sal, huela rico, que es lo que toda mujer quiere, que su pelo huela rico y bueno, es básicamente más lo que busco. También el otro tip que uso es que como yo uso mucha plancha o secador, pues a la hora de alisarme este pedazo del pelo, entonces lo que yo hago es que tengo protectores para el calor, entonces yo uso esta, que es de 13M, entonces a la hora antes de aplicarme el calor en el pelo, me lo pongo por todo el pelo y lo que hace es que es un protector de calor, entonces este me ha funcionado. También hay veces, por ejemplo, cuando vamos al sol, al mar, a la piscina, todo esto el pelo tiende a dañarse mucho y a secarse, a ponerse feo, yo por ejemplo que tengo el balayage que se está usando mucho, entonces se me pone horrible, el pelo se pone súper amarillo, horrible, entonces yo uso este aceite de coco, hidrata muchísimo, muchísimo el pelo, es muy, muy bueno, lo recomiendo mucho, lo uso en la noche, en las puntas, solo en las puntas, porque no es aceite, es un agua de coco, porque hay dos, el aceite de coco y el agua, recomiendo es el agua, el aceite no sé, yo siento que el aceite deja el pelo muy grasoso, entonces este es el que yo uso. Y ya hay veces, por ejemplo, cuando me liso el pelo muy seguido, todo, o sea, hasta las puntas, hay puntas que como que se acostumbraron y no se me encrespan, entonces uso este producto para crespos y creo que le funciona también a las personas que son lisas, pues de 3M también, es muy bueno, eso sí es para las ondas, para crespos, ondas o peinados que se quieran hacer con, pues con rizos, es súper, súper bueno. Y bueno, lo último que hago ya en las noches también, antes de acostarme, es masajearme un poquito el cuero cabelludo, y eso es lo que genera, pues obviamente hay que consentirse el pelo y todo, pero pues uno no sabe que el cuero cabelludo también necesita como su, su masajito, entonces les recomiendo que se hagan masajes, eso también estimula el crecimiento del pelo y es relajante para ti también, entonces eso pues es fundamental. Bueno, espero que les haya gustado, es todo por hoy, cualquier comentario o duda me lo dejan aquí abajito, no olviden suscribirse si les gustó y regálenme un like, les dejo mis redes sociales para que vayan, chismoseen, y espero que les haya gustado, chao.